Somos los que jugamos, nosotros nos apasionamos, somos la familia, el aliento, la fuerza, porque sabemos perder, pero también sabemos ganar, somos un equipo y queremos ser el número uno, somos fútbol y estamos en RAM Copa Alianza. La paciencia demuestra en la cancha. ¡Juégetela! Alianza de Fútbol, pasión por la comunidad.